En este cuadrilátero que llamamos las calles, todo que brilla no ves oro, muchacho no te engañes, siempre sucede lo mismo, solo cambian los detalles, niños queriendo ser hombres mientras están en pañales, que es lo que vales, explícame tu forma de ser, que te pasó en el ayer, que te hizo escurecer, la luz está en el saber, en el poder entender que mientras no abren los ojos no vas a poder ver, a ver que tantos han sentido que no tienen lugar, que lo quieren encontrar, que no lo pueden hallar, esto es lo real, no tengo tiempo pa' jugar, solamente Dios a mi me puede juzgar. Este camino que yo sigo, ha dejado a muchos vencidos, yo solo busco mi destino, que me ayude a Dios le pido, este camino que yo sigo, ha dejado a muchos perdidos, yo solo busco mi destino, que me ayude a Dios le pido. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, si la experiencia es el mar, tú estás en un lago, yo reconozco que nada es garantizado, por eso ando con la muerte, siempre a mi lado todo lo que hago, ojalá sea ya para algo, que al fin del cuento no todo haya sido en vano, pensando así las cosas si se puede ver claro, ver está en mi, si me rendí nada regalado. Este camino que yo sigo, ha dejado a muchos vencidos, yo solo busco mi destino, que me ayude a Dios le pido, este camino que yo sigo, ha dejado a muchos perdidos, yo solo busco mi destino, que me ayude a Dios le pido. Mis palabras y mis hechos vivirán para siempre, contra la verdad pierde todo el que miente, lo que se siente, es lo que hace un hombre valiente, un corazón ardiente aunque sea uno contra veinte, lamentablemente, no todos piensan igual, escogen no participar, así mismo se hacen mal, escogen la oscuridad cuando pudieran brillar, cuando pudieran gritar, estos prefieren callar. Muchos se han callado, nunca más hablarán, muchos se han ido, nunca más volverán, muchos han vivido sin nada alcanzar, esos son los nombres que pronto se olvidan. Yo no acabaré así, mi nombre será eterno, dirán que fui un verdadero hijo del pueblo, como echándole gasolina al fuego, es así como viviré cada momento. Este camino que yo sigo, ha dejado a muchos vencidos, yo solo busco mi destino, que me ayude a Dios le pido, este camino que yo sigo, ha dejado a muchos perdidos, yo solo busco mi destino, que me ayude a Dios le pido. Gracias. 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 Gracias.